¿Qué onda? ¿Cómo están? Me llamo Marielly. Bienvenidos a mi canal de YouTube. Ahorita empecé a desarmar los asientos del bocho. Por los que están curiosos de cómo lo voy a hacer. Solo tengo un proyecto que estoy haciendo. Voy a pintar el piso del bocho. Así se ve el piso de él. Voy a tener que lijarlo y expirarlo y hacer todo esto. Esta es la pintura que vamos a usar a ver si nos alcanza. Pero ya, acabo de desatornillar un asiento. Y ahorita lo voy a sacar y voy a empezar a sacar el otro asiento. Si les gustaría saber cómo hago y termino este proyecto. Sigan viendo este video hasta el final. Asegúrense que se suscriban a mi canal y apoyen. Y dadle un like por los bochos. Dale un like por los bochos. Voy a poner la cámara aquí. Les voy a enseñar cómo voy a hacer las cosas y cómo voy a trabajar. Venga. Les voy a enseñar cómo voy a hacer las cosas y cómo voy a hacer las cosas. Les voy a enseñar cómo voy a hacer las cosas. Les voy a enseñar cómo voy a hacer las cosas. Les voy a ayudar. Les voy a enseñar cómo voy a hacerlas. Les voy a enseñar cómo voy a hacer las cosas. Gracias.